Siete minutos pasan de las nueve de la mañana, seguimos en Desayunos Informales, vamos con la próxima entrevista. Sí, como todos ustedes saben, Gerardo Sotelo asumió al inicio de este periodo de gobierno al frente del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, el conocido SECAN, después de impulsar algunos cambios, dejó finalmente su cargo el primero de junio para dedicarse a la campaña electoral del Partido Independiente, allí lanzó su propia lista libres, la lista 980, bueno, para hablar justamente acerca de su gestión en Canal 5 y del futuro que espera dentro del Partido Independiente, que ya recibimos en nuestra mesa, Gerardo Sotelo, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bienvenido. Encantado. Bueno, decíamos que dejaste tu cargo en el SECAN, había sido un cargo, vos habías empezado hablando mucho de las reformas que querés hacer, los cambios que querés hacer, habías nombrado la BBC también como un modelo a seguir, ¿te fuiste conforme después de estos años? No, conforme no. Es claro que hicimos muchas cosas, muchas están en curso todavía, y que esas reformas entendimos que eran las necesarias, porque significó alinear a los medios públicos del Uruguay con la estructura, con la organización y con las mejores prácticas de los grandes medios públicos del mundo. Yo ponía siempre de ejemplo la BBC, porque es típicamente una de las organizaciones más respetadas, más allá de las críticas que se le hacen a la BBC o a otras, pero adoptamos tanto los estándares de calidad de las grandes organizaciones de medios públicos del mundo, como la organización particularmente, adaptada obviamente a nuestros recursos, de la BBC. Esto lo logramos finalmente el año pasado, cuando en el marco de la reestructura del Estado se aprobó nuestra nueva estructura, que es una organización transversal que reproduce o que refleja mucho mejor lo que es hoy la producción audiovisual en el mundo, o los medios audiovisuales. Nosotros trabajamos desde que llegamos con la concepción de que lo que administrábamos era una corporación de medios públicos, porque así es, eso es en definitiva el SECAM. Lo que ocurre es que se seguía arrastrando, como desde hace 60 años, una división entre radio y televisión, que todavía está parcialmente separada por cerca de 6 kilómetros, ¿no? Algunas radios todavía, esperemos que por poco tiempo, están en San Andi y Misiones, el canal en Boulevard y Colorado, y entre medio, además, nos encontramos con que no había contenidos digitales, lo cual era un despropósito a esta altura del siglo XXI. Ese fue otro de los cambios que introdujimos, que fue la generación, primero, de medios digitales, desde una plataforma digital que es MediosPublicos.uy, el desarrollo de las redes sociales vinculadas a nuestros principales productos, y además, la generación de contenidos digitales específicos para nuestros medios. Es decir, logramos tener estrenos en medios digitales, que es uno de los, digamos, paradigmas de las organizaciones de medios audiovisuales contemporáneas, ¿no? Y esa concentración en un mismo espacio de todos los medios, ¿qué es lo que posibilita desde el punto de vista de las organizaciones? Eso posibilita muchas cosas. Por lo pronto, posibilita la sinergia. Es decir, tener a toda la gente cerca físicamente, hay que tener presente, quizás la gente no lo sepa, pero ustedes sí. Los trabajadores de la televisión, los trabajadores de la radio, todos somos periodistas y productores, pero son culturas organizacionales y formas de encarar el trabajo diferentes. Y esto lleva, si no trabajas bien las cosas, a distancias, distancias no solo físicas, sino también espirituales, llamemos, ¿no? Hoy en día eso no tiene sentido, porque hoy en día todos los medios tienden a las plataformas digitales. Este canal está en plataformas digitales, tienen desarrollos, contenidos específicos, y mucho más los medios públicos. Entonces, tenemos un extraordinario equipo profesional en todas las áreas, desde la administrativa, técnica, conducción, producción, etcétera, diseminado, repartido, en dos lugares distintos y con dos cabezas distintas y no necesariamente convergentes. Lo primero que hicimos fue hacer converger los contenidos, traer gente de la radio, hacer trabajos en televisión y en digital, y finalmente desarrollamos una organización integrada en un único espacio. Eso es, era obvio que había que tender a ese tipo de cosas, ¿no? Lo mejor está por venir, porque esto es un cambio que se fue introduciendo desde el año pasado y este y todavía le espera un derrotero de algún tiempo más de convergencia. Ninguna organización, ni privada ni pública, cambia con la alegría de todos sus participantes. La gente, cualquiera de nosotros, tiende a aferrarse a lo que hizo siempre, a lo que considera seguro. Bueno, fue lo que pasó con el Sindicato de Trabajadores, ¿no? Que se quejó, que dijo que los contenedores que se ubicaron arriba del canal... Lo que pasó fue que manejaron información errónea, o en todo caso incompleta, porque la mudanza de Radio Uruguay se hizo con el aval de los técnicos de la radio, como no podía ser de otra manera. Los técnicos que además se pusieron la camiseta y sacaron adelante la última etapa de la obra, que fue planeada y desarrollada por un arquitecto de la organización. Entonces, y además pidieron una inspección del trabajo, que no encontró nada que optara para que allí funcionara. Ahora, yo entiendo desde el punto de vista emocional que haya gente que le cueste dejar un espacio donde vivieron cosas importantes. Eso es cierto y es respetable. Lo que no se puede condenar a una organización a adoptar formas de producción y de trabajo más modernas y más eficientes para aferrarse a un espacio que tiene buenas características técnicas, que va a seguir en el dominio del Ministerio de Educación y Cultura, de modo que eso es inevitable, que cambian los lugares y que hay que adaptarse a las nuevas formas de producir. Cuando en 2020 planteaste a la BBC como referencia a tener en cuenta para aplicar en Uruguay, hay una diferencia muy grande que tenemos con la BBC y es que el directorio de esta cadena británica lo elige el Parlamento Británico. Y acá el Poder Ejecutivo en Uruguay tiene un protagonismo que allá no. El protagonismo lo tiene el Presidente, el Ministro de Educación y Cultura y el Director de Medios Públicos. Incluso en una entrevista con la diaria tú hablabas de que tú ostentabas un poder inadecuado para esto. ¿Te quedaste con las ganas de hacer esta reforma para que sea viable desde otro lado la administración de los medios públicos? Sí, más que con las ganas sentí la frustración de que el sistema político uruguayo no haya podido resolver aún esto. Tú fíjate que desde la ley del 2014 el espacio, el lugar institucional de los medios públicos no debería estar en dependencia del Poder Ejecutivo, como tú señalabas, si no haber sido designado por el Parlamento. Eso está legislado desde el 2014. Pasó el gobierno de Tabaré Vázquez y no se implementó. Este gobierno llegó con el compromiso de hacerlo y empezó a trabajar en una nueva ley de medios que incluía otros tópicos bastante más complicados que este. La ley entró en un letargo y recién ahora está por, al parecer y con mucha polémica, por aprobarse. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros trabajamos como si no dependiéramos del Ejecutivo porque, y esto hay que reconocerlo, por la propia decisión y convicción del Presidente y del Ministro, no interfirieron en nuestro trabajo, en nuestros contenidos, en nuestras programaciones. Ahora, es inevitable... No hubo un control político que no sirve ningún tipo de contenido. Ni político, ni en los contenidos, ni en nada. Ahora, es inevitable que, para que toda la sociedad tenga la garantía de que ese hilo se cortó, que lo antes posible los medios públicos estén sujetos al control del Parlamento, como ocurre con los mejores medios públicos del mundo. Eso va a ser mejor para todos, principalmente para la población, ¿verdad? Pero también para los trabajadores de los medios y para los propios directores. Para contextualizar esto, la Ley de Medios que está en discusión en el Parlamento, que ya tiene sanción en una Cámara, en su artículo 76 establece la conformación de un directorio del sistema público de radio y televisión, el CIPRATEN, que tendría un directorio integrado por un presidente, un vicepresidente y un vocal, que serían designados con esas calidades por el Poder Ejecutivo, y votados según lo establece el artículo 187 de la Constitución. Lo que establece ese artículo es que durante seis años estaría el presidente, o mejor dicho, el primer presidente va a ser designado por seis años, el primer vicepresidente por cuatro y el primer vocal por dos años, y una vez cumplidos sus periodos, se pasarían a renovar los cargos por seis años, de manera que quedarían desfasados. Claro, queda desacoplado el ciclo electoral, es como una segunda garantía. Pero es que así está legislado ya, con la Ley de 2014. Lo que ocurrió es que no se ha designado. No se ha designado. Entonces, no es necesario que esta ley salga para que esa decisión se tome. Bueno, en rigor podría aplicarse lo que hoy está legislado. O sea, no ha habido voluntad política como no la hubo en el gobierno pasado de ir hacia este camino. No, lo que hubo fue la voluntad de modificar esa ley, pero por circunstancias propias. Pero por otros aspectos. Sí, pero globalmente. Entonces, es razonable que digan, mirá, no lo vamos a designar porque vamos a cambiar la ley. Lo que ocurre es que el cambio de la ley se demoró demasiado. Pero el cambio de la ley no contemplaba modificar esto, porque esto está visto como un atributo positivo. ¿Por qué no se hizo efectivo entonces? Bueno, no sé, digo, supongo. ¿A quién se lo podemos preguntar? Quiero creer, y en esto creo que interpreto bien al gobierno, decir, mirá, vamos a modificar la ley, pero la ley quizás se pueda haber modificado durante el 2020. Entonces, no estaríamos hablando de esto. Creo que esto se debe a que se fue postergando la aprobación de la nueva ley y quedó en el medio la designación del director del Cipratea. Ahí está, quedó en el medio. No es justificación, pero es lo que en realidad pasó. ¿Y qué pasa ahora? Porque desde que vos te fuiste no hay un director. Está por ser designado. Hay una persona que está... Interina. Claro, pero supongo que la designación saldrá próximamente. ¿Pero la va a designar quién? El presidente. No, no, seguimos con el sistema habitual. Hay que ver qué pasa cuando esté votada la nueva ley. El otro punto que estaba en discusión era que el mecanismo ad hoc, digamos, para designar el primer directorio, se salteaba el próximo periodo de gobierno para designar el presidente. Se designaba el presidente por seis años y por lo tanto ya iba a caer, no en el gobierno que viene, sino en el gobierno próximo. Eso generaba, no sé si suspicacia, pero críticas de parte del Frente Amplio diciéndose, pero todo el periodo de gobierno para designar el directorio y se va a designar justo cuando las fechas no dan para... O sea, me van a renovar el directorio ante la eventualidad de que haya un cambio de gobierno y ya no haya posibilidades de que el nuevo gobierno designe las autoridades. Sí, a ver, yo no participo de ese tipo de negociaciones, pero yo entiendo que en este tipo de cargos lo mejor es trabajar por consenso con la oposición. Yo creo que la oposición tiene que estar en el directorio de los medios públicos. Pero esto obviamente es fruto de lo que se acuerde, se negocia, se converse. Me da la impresión de que en el gobierno hay comprensión con respecto a lo que tú decías, que no sería... A ver, sería perfectamente legal y constitucional que eso ocurriera, quizás no sería adecuado, pero esto es mi opinión al respecto. Ahora, ¿se va a decidir quién va a ser el director? Lo va a resolver el presidente y ahí no va a participar la oposición. No, no, se va a designar el director por el régimen vigente hasta que se apruebe la ley. Exacto, pero ¿te parecería conveniente que incluso en este caso con este régimen vigente participara la oposición? Lo que ocurre es que en este escenario donde tenés una ley que está por ser votada, innovar no me parece que sea... Hay que decir también, y esto me parece que es importante, porque nos encontramos por primera vez después de décadas con que no se la reprocha a los medios públicos que hayan sido utilizados para beneficiar al gobierno. Este fue un objetivo que perseguimos de una manera deliberada desde el principio, porque hace a la reputación de los medios públicos. Ustedes planteaban la consideración institucional que deben tener, que es la que tienen en los mejores países donde los medios públicos... Y es la que te blinda de cualquier tipo de crítica, ¿no? Porque además, si ustedes observan, en todos los países donde los medios públicos tienen ese estatus, o en la mayoría, también son países de alta calidad democrática. Uruguay es un país de alta calidad democrática que tiene en el debe este tipo de situaciones. Pero, vuelvo a lo que les decía, si ustedes observan, ni la oposición, que es quien en general se queja de los medios públicos, ni las organizaciones sociales, las cámaras empresariales, ni ningún tipo de organización, de la sociedad civil, le reclama a los medios públicos que hayan sido utilizados a favor del gobierno. Y esto no es un regalo que te cae en el cielo. Esto fue una intención, una política deliberada. Y creo que, además de que le hace muy bien a los medios públicos, le hace muy bien a la sociedad uruguaya, porque en definitiva estableces parámetros de conducta que deberían ir más allá del partido que está en el gobierno, porque son consistentes con las mejores prácticas que hay en el mundo y con lo que dice la Constitución. En mi último día formal, porque seguí siendo algunos días más de trabajo, se publicó en el portal de la Public Media Alliance, que es la mayor organización de medios públicos del mundo, con la cual nos vinculamos. Me hicieron una entrevista porque aprobamos una guía de procedimientos inspirada en los valores de la propia organización. Y le llamaba la atención que en un país de América Latina se hiciera esto de una manera voluntaria. Esa era un poco la razón de la entrevista. A mí me parece que hay que ir hacia ese tipo de políticas de transparencia y de calidad no solo en los medios públicos, sino en todo el Estado. Porque nos encontramos con que en distintos ámbitos los organismos internacionales le reprochan a Uruguay, a pesar de que es el país, junto con Canadá, de las Américas más transparentes, con niveles de corrupción más bajos, le reprocha que no se responden en tiempo y forma a los pedidos de acceso a la información pública. Y esto no tiene justificación alguna. Por lo tanto, no solo en los medios públicos, sino en general en el manejo del Estado, tenemos que ir hacia estándares de transparencia y de rendición de cuentas mucho más exigentes. Autoexigidos por los gobernantes, pero también, y este sería el gran cambio, por la propia sociedad civil. O sea, hay que educar en la escuela, en secundaria y a nivel de las organizaciones de la sociedad civil, a exigirle al gobierno, a los gobernantes, que rindan cuenta, que expliquen lo que están haciendo. Eso es un poco el siguiente paso hacia un país de desarrollo pleno, de mayor calidad institucional. En ese sentido, algunos trabajadores de la Asociación de Periodistas y Productores de Televisión Nacional señalaban que una deuda con los trabajadores que fueron a hacer coberturas al exterior en los años 2022 y 2023, que se les quedó debiendo dinero, y que finalmente recién ahora lo pudieron arreglar, pero no con la deuda económica, sino cambiando por días libres. ¿Qué pasó ahí? Bueno, es que ahí se estaba aplicando, desde la administración anterior, un criterio que violaba la ley, que impide que se acumulen más de 10 días, si no me equivoco, para franquear, para cambiar, ¿verdad? Se daban situaciones disparatadas. Hay gente que se jubiló, esto creo que a nivel de funcionarios públicos, y ellos, los que tuvieron, son contratados, pero les quiero comentar esto porque es importante. Hay gente que se jubiló dos años antes por la cantidad de días que había acumulado. Es decir, no solo violaba la ley, sino que es totalmente inadecuado para el manejo de los recursos humanos. Eso fue postergando, pero con APPTN logramos un convenio hace un mes o dos meses en el Ministerio de Trabajo para poder ir clarificando todo este panorama. Que implica retribuir las deudas con días libres. Sí, que sea optativo, que vos puedas elegir si querés canjearlo por días. ¿Pero no es un procedimiento similar al que venía rigiendo de días libres? ¿Por eso se podían jubilar antes? Claro, pero en este caso son contratados que pueden tener esa alternativa si lo quieren. Es una organización complicada porque vos tenés más o menos la mitad del personal bajo el régimen de funcionario público y más o menos la otra mitad bajo un contrato privado. Entonces es muy difícil a veces acompasar dos realidades legales que son diferentes, tienen distintos derechos, distinto régimen de... Pero lo que señalan, por ejemplo, es que incluso la retroactividad del año anterior no se estaba pagando, estaba como deuda y que se disponían incluso viajes al exterior cuando tampoco había recursos para pagarlos y entonces eso quedaba como deuda. Sin recursos ningún auditor te autoriza un gasto. ¿Pero no se quedaban debiendo? Pero por razones administrativas probablemente, no porque no hubiera recursos. Eso está solucionado. Sí, supongo que se está solucionado. Pero lo que nos informan desde la asociación es que se soluciona con días, pero no con el dinero que se les debe. No, lo que negociamos y acordamos fue que podían optar, si querían, por días. ¿De acuerdo? ¿Pero a los que tienen deuda ¿se les paga el dinero efectivamente? ¿No se lo hayan elegido? Sí, claro, por supuesto, sí. No hay manera de no pagar una deuda que contrajiste. Hay que tener en cuenta también porque nos ha pasado que nos enfrentamos a la realidad de la producción de los medios no se acompasa con los criterios de la administración pública y a veces incluso de la privada para otorgar compensaciones. Es muy difícil decirle a una persona que se va un mes a cubrir la Copa América o las Olimpíadas en ninguna otra área del Estado se tiene previsto ese tipo de cosas. ¿Cómo lo compensás? Que le pagás un mes más de salario, le das un mes más de licencia. Nosotros, una de las innovaciones que... innovaciones para nosotros porque ya existen otros organismos similares fue la creación de un fideicomiso. Porque teníamos algunos problemas incluso para comprar contenidos porque los auditores nos pedían que hiciéramos concursos de precios. Y decían, pero ¿cómo le vas a hacer un concurso para comprar algo que es un bien que lo tiene una sola persona? Hasta ese tipo de situaciones se nos planteaban por la cual tuvimos que crear este fideicomiso que nos permite, nos da un poco más de libertad para comprar contenidos, por ejemplo. Nos queda... voy a cambiar de tema. Sí, sí, Adela. No, me interesa consultarte cómo es tu vínculo con la directora de TV Ciudad, Alejandra Casablanca, ya que los dos en definitiva están al frente de medios públicos, uno de carácter nacional, otro de carácter departamental por la capital del país. Y si eventualmente existen intercambios o de buenas prácticas o autocríticas que hagan crecer a este capital que tenemos tanto a nivel nacional como a nivel departamental, o si por el contrario hay un hermetismo y falta de diálogo. Diálogo no hay ninguno, tampoco hay ruptura de diálogo. Nos hemos intercambiado algunos mensajes, porque en este medio nos conocemos todos y con Alejandra hemos trabajado juntos también. Ella renunció para ir a trabajar a TV Ciudad y cuando transmitimos el Mundial Sub-20 que ganó Uruguay, me mandó un mensaje de felicitación alentando a que los medios públicos invirtieran en ese tipo de contenido. Yo le respondí, quedamos de tomar un café, pero eso no ocurrió. Lo que tú decís es un debe. Yo he tenido algún, tanto con Alejandra como con la propia María Inés Obaldía, explorando alguna forma de acercarnos para coordinar, no debería reflejarse en las cosas que se hacen desde dos ámbitos públicos, el Estado nacional por un lado, la Intendencia por otro, las rivalidades políticas. Pero justo es reconocer que no hemos podido superar ese tipo de situaciones. Hay muchas cosas para hacer de manera coordinada y creo que cualquiera ser el escenario electoral que surja de este proceso de octubre, noviembre y mayo del año que viene debería tenerse presente este tipo de cosas, porque en otras áreas de la vida pública esto es así. Si se puede convivir en el Congreso de Intendentes entre representantes de tres partidos diferentes, en el caso de los medios deberíamos también tener algún grado de coordinación mayor. Tenemos que cerrar, pero contanos cuál es el perfil de Libres, de la agrupación con la que vas a estar participando en esta interna del partido independiente y cuáles son tus expectativas para una vez que culmine el ciclo electoral. Bueno, Libres surge porque en el partido por primera vez se plantea la competencia en Montevideo y así surgieron las agrupaciones lideradas por otros compañeros del partido. Nosotros con algunos amigos y compañeros con los que venimos trabajando desde el 2019 empezamos a convocar a otra gente y estamos realmente satisfechos porque llegó mucha gente, llegó gente del partido, gente que viene de otros partidos políticos que encuentran ahora desde luego bajo el impacto de lo que fue la gestión de Pablo Mieres en el Ministerio de Trabajo una cercanía con el partido, un deseo de apoyar a Pablo como candidato y estamos construyendo un espacio que pueda albergar a gente que tenga distintas miradas del país. Lo de Libres tiene una explicación entre ideológico-política porque Libres surge de la conjunción de la libertad responsable. Algo que a mí me marcó mucho cuando lo dijo el presidente al asumir, recuerdo haber escrito sobre ese concepto a los pocos días y volví a escribir cuando ganó mi ley en Argentina un tuit al respecto. Si logramos, en ese caso referido al presidente argentino... Al borde manual de buenas prácticas, ¿no? No. Sí, siempre jugando al límite. No, te quiero decir, si Uruguay logra acompasar las ideas de la libertad, es decir, la libertad como el ideal supremo del ser humano, de poder desarrollar su propio proyecto de vida en un marco de responsabilidad, yo hablo de la responsabilidad en dos dimensiones, la responsabilidad frente a lo que pasa en la comunidad especialmente a lo que le pasa a los que menos posibilidades tienen de ser libres porque viven al margen del desarrollo y del progreso, de posibilidades de progresar, los que más sufren, y al mismo tiempo la responsabilidad frente al entorno, al ambiente, por ejemplo, si logramos acompasar las dos dimensiones podemos tener un país que pegue un salto adelante de manera significativa. este fue un poco el eje de mi discurso el jueves en la presentación, que tuvo la exposición también de otros compañeros hablando de seguridad como el gran tema emergente y de preocupación de la gente y cómo la seguridad es más cara en los problemas sociales porque quienes atentan contra la seguridad si ustedes miran la composición real de quienes son los delincuentes, los que delinquen contra la vida y contra la propiedad son hombres muy jóvenes o bastante jóvenes todos ellos prácticamente hijos de familias que no es que se hayan criado solo en la pobreza que se crearon en la violencia en la marginación por lo tanto no va a haber además de reprimir el delito hay que resolver los problemas sociales y el partido está poniendo mucho énfasis en mitigar en reducir sustancialmente la pobreza infantil nosotros le agregamos además la dimensión de la familia y la comunidad para poder sostener ese tipo de políticas sociales y también la modernización de la gestión pública y fundamentalmente la profesionalización y la transparencia como elementos institucionales que pueden sostener ese salto hacia el siguiente nivel de desarrollo Gerardo Sotelo muchísimas gracias muchas gracias muy amable ahora González gracias